Tenemos al campeón de la tercera categoría aquí en el weekend de San Isidro, estamos en el abierto de Marrakech Y este es Rodrigo Andriani, que se fue, llevó un partidazo, un partidazo final, casi sin dar el respiro a los rivales últimos Como que ajustó la tuerca, dijo bueno ya está, arrancamos abajo, medio complicado, 6-3, un bianco, pero después 0-0 Mercado por un lado, García por el otro Bien, contanos un poco como lo viviste, o sea, esto de parar un poco y después seguir jugando Bueno, en primer partido arranqué un poco nervioso, la cancha estaba muy húmeda y las pelotas mojadas, así que no corrí bien la bola Mi contrincante era muy devolvedor, así que bueno, por suerte pude cerrar 6-3 Bueno, después estuve esperando más o menos una hora por ahí y los otros dos partidos fueron seguidos Lo que me permitió entrar bien el ritmo y ya también ajustar bien los tiros y bueno, por haber logrado esos resultados Claro, ¿no? Porque eso es importante, o sea, lo que habías esperado era más de lo que tenías de Juan, en definitiva casi Porque fue loco lo que el partido duró anterior, casi hora y media para un set ellos jugaron Claro, el partido que jugaron Bianco y Mercado Ganando 5-2 arriba de Mercado se lo pierde de 7-5, o sea, estaban que se querían matar Esperando a ver si te podía hacer un poco de fuerza Mercado a la voz, pero ya anímicamente se había muerto Y había entrado, había entrado medio No, no, medio bajó, medio bajó, sí, sí, él mismo declaró que dijo, bueno, por ahí en algún momento te vas a equivocar Pero no pensó en hacer nada él, o sea, ya había quebrado de cabeza, no quería hacer más nada Y Edu, bueno, el final con García, bueno, ya por ahí otro nivel, o sea, mostraste que estabas mucho más fino, más preciso No se te fue tanto como en el primero Y me jugó a favor el hecho de que ya están en la cancha, ¿no? Claro Ya haber estado con un set encima, entrado bien en calor, con los golpes bien ajustados Y bueno, él que venía frío, mal suerte Bien, no, bueno, bueno, gran torneo, hemos salido campeones, merecidamente Y bueno, ¿a quién se lo vamos a dedicar? Bueno, no vino, pero se lo dedico a mi novia, Eugenio Qué mal es que no vino, ¿no? Mal, lo dejamos acá aclarado Ya va a venir a hacer el aguante, ya va a venir Muy bien, felicitaciones, esperemos verte próximamente en algún otro torneo aquí O sea, como sea, de nuevo, las felicitaciones y ya sigue jugando Bueno, muchas gracias Dale